Bienvenidos a Missouri, concretamente en la próspera ciudad de St. Louis. Aquí en 1998, vendría al mundo uno de los mayores talentos de nuestro tiempo. Hablamos de Jason Tatum. De padres separados, nuestro protagonista se criaría con su joven madre Brandy. A pesar de que su padre fuera jugador de baloncesto, la pasión que tenía Tatum hacia este deporte le haría amarlo gracias a su auténtica inspiración, Kobe Bryant, forozo de los Lakers y con la gran devoción hacia la mamba negra. Veía el baloncesto no solo como una salida hacia el mundo, sino como un estado de calma y bienestar consigo mismo. Llegaría al Instituto Chaminade para cursar sus estudios de secundaria, y esa combinación entre potencia y conocimiento del juego lo puso en el centro del escenario. Como junior, promediaría 25,9 puntos, 11,7 rebotes y 3,4 asistencias por partido, al tiempo que ganaría los honores de Lola American del trofeo Neismith del segundo equipo. En su último año con su San Luis de toda la vida, promediaría nada menos que 29 puntos, 9 rebotes por encuentro y por supuesto, la participación del McDonald's All American, el Jordan Brain Classic y nombrado jugador nacional Gatorade del año 2016. Las ofertas universitarias eran cuantiosas, pero Jason tenía claro que su destino sería jugar para Duke, con un equipo de los Blue Devils listo para saltar el trofeo de la NCAA. Tan solo un año para desarrollar su talento, mejorar su tiro y defensa, una campaña fresma donde fue incluido en el tercer mejor quinteto del Atlantic Coast Conference, con 16,8 puntos y 7,3 rebotes. Su destino estaba a punto de alcanzar su culmen, elegido para el draft del año 2017, pero no sería su amado equipo de los Lakers, sino su antiguo y más mítico rival. Fue cuando llegó el momento. Primera ronda, puesto número 3 por los Boston Celtics. Toda generación tiene un equipo que desarrollar, pero sobre todo, aquellos que sobresalen del resto, como Larry Bird de los 80, y las grandes comparaciones que hacían con Jason Tatum, Paul Pierce, The Truth, la auténtica verdad del orgullo verde. Una franquicia que necesitaba jugadores que lo dieran todo por la camiseta. Unos Celtics que vuelven a recuperar la sonrisa con una plantilla y apellidos como el de nuestro protagonista. Ya en su primer año de la NBA, demostraría ser un jugador al que habría que prestar muchísima atención. Disputaría sus primeros partidos con una prestancia poco común para un novato de su edad. Y por supuesto, también estaría en la discusión para ser rookie del año. Un incremento de su juego, dignos de ser un nuevo líder. Y al igual que Paul Pierce, desea coger las riendas de una nueva dinastía. 22 años, un alero descomunal, listo para la guerra. Hay que entrar en su mundo. Porque ya sabe lo que es llegar a unas finales de conferencia en el año 2018. Unos playoffs donde Boston Celtics vuelve a tener su nombre y apellidos. Porque en el año 2020 ha promediado ni más ni menos que 23,4 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias por encuentro. Anotando en diciembre ante los Charlotte Hornets 39 puntos. Su logro y marca personal más alta. Pero tan solo dos meses después contra los Ángeles Lakers de LeBron James, este joven marcaría ni más ni menos que 41 puntos. Los Boston Celtics tienen a su nuevo héroe. Pero si hay algo que destacar es su personalidad. Bondadosa. Un individuo amigable que sabe que tiene un factor importante que cumplir como persona de fama y poder. Tiros decisivos y exhibiciones de técnica y habilidad. En Boston, todos se rinden a los pies de Jason Tatum. Días de gloria que incluso vemos compartir con su joven hijo. Jason es un portento que también sabe sacar sus emociones. Su gran héroe y leyenda Kobe Bryant incluso le incitó a probar ser mejor de lo que es. Entrenar más duro que nunca. Nuevos retos para el jugador. Que ahora ha demostrado que puede ser uno de los grandes. En junio de 2019 firmaría un contrato con la marca Nike. Siendo la gran imagen de nuevos modelos y zapatillas. Esto ha sido un reportaje de la magia del básquet. Para presentar al jugador Jason Tatum. Quien sabe lo que nos puede seguir aportando este joven. Y será la propia historia la que diga. Si aquel niño que fantaseaba conseguir los pasos de una leyenda de los Ángeles Lakers. Podrá llevar algún día el trofeo número 18 al Celtics Pride. Es y seguirá siendo una estrella que se ha forjado a sí misma.